Para los amantes del Vallenato Oye, Arturo, grábalo Y dile así Puedo besarte ahora Mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sonan las palabras Ay, qué arroyo Sin tus lindos ojos Qué arroyo Si no escucho tu voz Qué arroyo Sin tus lindos ojos Qué arroyo Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sonan las palabras Porque mi amor Por inquietud Así que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiar de mi historia Yo te la tengo Y escucharás la verdad Hay algo que más que igual a ti es mi presente Que me subí entre un inocente que dura Y no sabe qué hace Y no sabe qué hace No sabe qué hace Si me cae O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras dar al final lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebató el derecho Si yo a ese niño le arrebató el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebató el derecho Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio no puede hacer un novio a pensar Y tú me vas a extrañar Te vas a llorar Cuando me voy a ocupar en tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Cuando los novios se puedan empezar Ay Ya no más Ya no Ay No me voy a pasar No quiero escucharte No es un accidente Y fue tal de todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que soy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentido Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Con una mujer que ni siquiera bien conoces Yo sé que a ti te duele que estás arrepentido Tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil A mí también me duele porque tú eras mi vida Pero nunca la fácil lo que ya no se puede ver Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Mi amor Escúchame por favor Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que la tonta hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque ella te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a esta Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer nada con comisar del día Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista y si tu amor no vuelve Gritando las paredes con tantos recuerdos Rayándome arriba con tanto silencio Es que hace mucho tiempo que ya no te tengo De una manita imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti No Hoy estoy con la candela que quema Tengo que ir Oh Salsa Tremendo vallenato parte 2 Ahí está versión salsa para que lo disfruten Para los amantes del vallenato Ya sabes que si todas las canciones las encuentras En todas nuestras plataformas digitales Y por supuesto pídelas en tu radio favorita Radio Panamericana Radio La Vega Mixer Radio Comas y más Ya estamos ahí Disfrutando Vamos a decirle Qureo V a ver Gracias.